Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi umbilical canal, muchísimas gracias por estar acá. Estoy vivo y coleando así, no me agarró ningún virus, nada, simplemente estuve ocupado en otras cuestiones y nada, recién ahora hay video nuevo así que no hay mucho que decir, esa es la verdad. Les voy a estar presentando, hablando ya del tema, les voy a estar presentando un video que se está haciendo viral en las redes sociales y vamos a desmenuzar qué está pasando acá. Porque yo me sonaba raro esto, yo dije, pero cómo puede ser que esto se esté viralizando, creo que esto ya fue, pero bueno, no importa. Así que nada gente, sin más que decir, así comenzamos. Bueno, últimamente se está haciendo viral un video que ya tiene un tiempito, pero no me voy a adelantar todavía a eso. Pero primero quiero que lo vean, a continuación van a ver un video sumamente curioso, que ya lo leyeron en el título seguramente. Y quiero que me digan su parecer al finalizar del video o durante el video, como quieras, en la caja de comentarios. Así que ahí va. No tengo la menor idea, pero está súper interesante. ¡Guau! ¡Qué es lo que pasa! ¿Lo fijaste? Sí, ahí lo tengo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, eso está súper interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está viendo eso? Sí, afirmativo. ¿Está viendo eso? Sí, afirmativo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.